Apreciados estudiantes Para hallar la parte final de ciclos, vamos a observar un ejemplo utilizando Cichar, teniendo en cuenta esta situación. En una universidad se tiene una lista de estudiantes con tres notas parciales de una batería. Se desea obtener el valor de la nota final, el promedio, la cantidad de estudiantes que ganan y la cantidad de estudiantes que pierden. Vamos a mirar esto haciendo, trabajando con Cichar. Observemos cómo sería la interfaz. Aquí se digitarían el número de estudiantes y en esta parte aparecerían unas celdas donde nosotros ingresaríamos los datos de los estudiantes. Como es para tres materias, entonces ingresaríamos, si nosotros aquí decimos por ejemplo 2, ingresaríamos las notas de dos estudiantes, cada fila correspondiente de un estudiante, el código, el nombre, la nota, cada una de sus tres notas y el promedio. Entonces si aquí nosotros digitamos estos datos, 1, nombre Diana, nota 3, 2, 3, 4, 2, nombre José, nota 3, 2, 1. Entonces si decimos que los que pierden son los que tienen menos de tres, entonces si nosotros aquí le damos calcular, aquí nos daría el promedio, aquí nos daría la cantidad de ganados, cantidad de perdidos daría igual. Y esta sería la interfaz que nosotros necesitaríamos, para realizar esa interfaz, crearíamos un nuevo proyecto, nos vamos por aquí, file project, aquí le colocaríamos el nombre, notas, estudiantes. Aquí le daríamos ok, diríamos que es Windows Phone Application, le damos ok y aquí se nos abriría entonces un nuevo proyecto con un formulario en blanco. Aquí le colocaríamos cada una de las opciones que necesitaríamos, los botones, colocaríamos los labels que observamos por acá, las cajitas de texto. Que colocamos en el anterior, en el anterior ejemplo, los test vos, que están por acá, ya saben que a todo eso le tendríamos que colocar un nombre, como hicimos con el ejemplo anterior. Todo esto ya saben que tienen por aquí propiedades, y por aquí detienen el text, si queremos que esto, que aquí aparezca por ejemplo 3, allá aparecería 3. Los label también tienen su respectivo titulito, aquí le podemos decir, por ejemplo, número estudiantes. Y también le podemos dar un nombre, porque aquí esto tiene una característica que es el nombre, que ese sería el que nosotros necesitaríamos en este momento buscando. Buscando en diseño, nombre, aquí le colocaríamos el nombre de los test vos, por lo general, si nos coloca que este estudiante, o el nombre que nosotros queramos colocar, igual que al botón. Pero hay un elemento adicional, que es el data grid. El data grid es un elemento que nos permite a nosotros ingresar varios datos al mismo tiempo. El data grid es un control que nos permite ver datos en forma de tabla, así como nosotros lo visualizamos ahorita, cuando estaba en ejecución. Este es el data grid. Entonces aquí, a este data grid nosotros podemos también cambiar el nombre, podemos decirle que va a utilizar con data grid, que es un prefijo que nosotros colocaríamos, por ejemplo estudiantes, o el nombre que nosotros queramos colocar, o notas. Y así lo estaríamos llamando durante todo el código que utilicemos. En forma general organizaríamos todo el código y quedaría como se muestra a continuación. Este sería el número de estudiantes, aquí es donde se digitaría el número de estudiantes, las cantidades de ganados, y estos dos botones de dimensional calcular, y este data grid, que nos va a mostrar los datos como si fuera en forma de tabla, se llama de genotas. Entonces vamos a mirar el código, por ejemplo, para dimensionar, es decir, que cuando aquí ingresemos el número de estudiantes, entonces aquí el data grid nos lo muestra con las filas, dependiendo del número de estudiantes que coloquemos acá. Le damos aquí, clic, y aquí estamos viendo el código para esa parte. Inicialmente vemos esta instrucción TRIP, que nos permite que se realicen estas instrucciones de acá siempre y cuando no haya ningún problema, pero cuando haya una excepción, es decir, cuando haya un inconveniente, un problema, una situación que resolver, y ahí utilizaríamos la instrucción CATS, entonces la instrucción CATS lo que hace es que controla una excepción. Si aquí estamos nosotros, si aquí estamos nosotros, si están ejecutando estas instrucciones, y supongamos, en un momento determinado, aquí en este caso no sucedería nada porque no estaríamos ingresando nada, Pero, si en un momento determinado en el código ocurre alguna excepción, esta instrucción la controla, lo cual hace que el programa no se termine inmediatamente, sino que muestra el mensaje que se indique al usuario, y en ese momento entonces el usuario puede corregir el error. Entonces, este sería el dimensionar, observemos, por ejemplo, que acá estamos, el valor de las filas, el número de filas se está ingresando, se está llevando a la cajita de texto txtfilas.test, hay que colocarle siempre .test, Entonces, esto indica que esto es un valor de tipo string, y aquí lo estamos haciendo con esta instrucción int-paste, aquí estamos convirtiendo el valor de tipo string a un valor de tipo entero. Si nosotros aquí le colgamos int-paste, quiere decir que estamos convirtiéndolo a un valor de tipo entero, o sea, aquí diría doble.paste, estaríamos convirtiéndolo a un valor de tipo doble, y lo estamos llevando a una variable de tipo entero. Aquí estamos limpiando las columnas del data grid. Observemos que esto tiene columnas. Si nosotros lo pusiéramos nuevamente a ejecutar, observaríamos que cuando le damos aquí 2, él tiene 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Entonces, esas son las que estamos aclarando. Aquí tenemos un for, que cualquiera puede utilizar la lógica que desee, en este caso es un for que va desde 0 hasta el número de columnas, que sea menor que el número de columnas, y la lleva aumentando de uno en uno. Si es igual a 0, entonces estamos colocando aquí los encabezados de las columnas. Estamos colocando código, nombre y cada una de las notas. Eso lo podemos observar cuando estamos haciendo la ejecución. Estos encabezados son los que se están colocando en esta parte del código. Y en la última, en la última, estamos colocando, en la columna número 5, estamos colocando el encabezado promedio. Aquí en este punto, la columna número 5 la estamos colocando solo de lectura porque el promedio es un valor que se calcula. Aquí estamos limpiando las filas, aquí estamos adicionando el número de filas, cuánto valor hay acá, y en INT filas, perdón, y recordemos que en INT filas se está guardando el valor que hay en la cajita de texto, donde estamos ingresando los valores, es decir, el valor en este caso de 2. Entonces aquí se están ingresando tantas columnas, cuánto valor haya aquí en INT filas. Luego, el de calcular, aquí en este punto, entonces estamos observando que también estamos llevando lo que hay en la cajita de texto a esta variable que se llama INT filas. Y en este punto, perdón, observamos que aquí hay, dice, nota nueva, punto cálculo, nota final. ¿Qué es esto? Nota nueva es una instancia de una clase que se ha creado. Una instancia que se ha creado, si nosotros en algún momento este, Solution Explorer no nos funciona. Vamos por acá y le decimos que se vea Solution Explorer. Entonces, aquí nosotros hemos creado una instancia que hemos llamado nota nueva de una clase que creamos que se llama nota. Y aquí hemos creado, pues, como el constructor, o sea, estamos creando una nueva nota nueva, es como una nueva nota, o sea, esta es una instancia de la clase que se llama notas. Aquí vemos la clase como tal, que se llama notas. Y aquí, dentro de esta clase, más adelante vamos a ver más sobre programación orientada a objeto, pero por ahora, sepamos que aquí tenemos un método que no devuelvo valores, por eso le colocamos bold, y que tiene estos parámetros. El parámetro de g, notas, filas y columnas. Este de filas y columnas, pues estos parámetros acá, son parámetros que se envían desde esta parte. Aquí observamos que a esta clase nota nueva, perdón, a esta instancia de la clase nota, estamos cualificando con este punto para llamar uno de sus métodos que se llama cálculo nota final. Y le estamos mandando el data grid, las filas, que es esta que estamos aquí capturando, y las columnas, que es una constante que definimos aquí a nivel de la clase, que se refiere en notas, que se llama nota nueva. Entonces, en este punto, nosotros diríamos que aquí le mandamos entonces estos parámetros. El data grid, las filas y las columnas, a este método. Entonces, resolvemos el método. Entonces, lo mandamos acá. Esto no se tiene que llamar igual, pero sin embargo, pues aquí está. De la misma manera, aquí estamos creando una variable llamada promedio de tipo doble, y aquí tenemos un ciclo que va desde cero hasta llegar al número de filas, cuando llegue el número de filas, o sea, a seis. Pues ahí se termina todo. Creamos esta variable que inicializa el cero. Aquí vamos a crear el promedio. Entonces, este es un ciclo externo que recorre los estudiantes. Un ciclo externo que recorre las filas. O sea, en este caso, estas dos filas. Sí, pues si nosotros tenemos aquí en estudiante 1, Marta, y aquí en estudiante 2, Gloria, Marta y Gloria. Entonces, estas son las filas. Y por cada fila se recorre cada una de las columnas. Las columnas que se recorren, lo llamaríamos el ciclo interno. Entonces, el externo son las, son los estudiantes, el interno son las columnas. Entonces, aquí observamos, este va desde cero hasta las filas, este va desde dos, porque si observamos acá, la columna cero y la columna uno corresponden al código y al nombre, y las demás corresponden a sus respectivas notas. Entonces, va desde dos hasta que llegue al número de columnas. Antes de llegar al número de columnas, porque aquí tenemos que sea menor a ese número, mientras sea menor que el número de columnas. Y aquí vamos sumando. Suma es igual a lo que hay en el data grid, en la fila y en la columna j. Estos son valores de tipo string, y entonces por eso se tiene que convertir a un valor de tipo doble, porque lo vamos a almacenar en una variable que hemos definido de tipo doble. Obsérvese que aquí, la suma se inicializa en cero, en esta variable, siempre cuando se va a ir de un estudiante a otro. Por ejemplo, la primera vez aquí se va a un estudiante, y la segunda vez se va al otro estudiante, es decir, sucesivamente. Cuando el ciclo interno haya terminado, entonces hallamos el promedio. El ciclo interno, ¿qué es? Cuando hayamos procesado cada una de las columnas y vayamos a ir al otro estudiante. Entonces, cuando terminamos de procesar estas notas, entonces ya hallamos el promedio, que es esta parte de acá, lo colocamos aquí en la columna, promedio, y seguimos en el ciclo para procesar el otro estudiante. Aquí lo observamos, el procesito, vamos a decirle aquí, que cuando estemos ejecutando esta parte, pues entonces pare acá. Entonces vamos a ingresar aquí primero la información, le decimos que uno, que tres, perdón, dos, cinco, aquí digámosle que dos, uno, uno coma cinco, y vamos a darle calcular para que nos calcule el promedio y la cantidad de ganados. Entonces aquí, con F11, aquí suma, queda en cero, J, en este momento, está en cero, F11, ya J está en dos, entonces, y está en este momento en cero. Entonces sería, hasta el número de columnas menos uno, ¿por qué menos uno? Porque la última columna corresponde al promedio, que es un valor que es calculado, ¿cierto? Que es el valor que se calcula. Entonces, ¿es esto? No, no se cumple esa condición. Entonces le damos F11, y aquí, en esta parte, los valores de la, específicamente, en este caso sería, en la fila dos, perdón, en la columna, en la fila cero, columna dos, sería la primera nota. Este tipo string, se convierte a un valor, de tipo dos, y luego se lleva a una variable, de tipo doble. Entonces, F11, lo colocamos aquí, en este contexto, F11, suma ya va a tener, el valor de la primera nota, la J, la aumenta en uno, observamos que J, en este momento, tiene el valor, tiene el valor de tres, y columna, tiene el valor de tres, porque empezó en dos, y columna tiene el valor de seis. ¿Se cumple la condición? No, entonces le damos F11, suma, va a ser igual a cinco, le damos F11, J se aumenta en uno, o sea, queda en cuatro, aquí se pregunta, si J es igual al número de columna, menos uno, no se cumple la condición, porque el número de columna, menos uno, sería igual a cinco, damos F11, así que se hace otra suma, está en cinco, y se suma lo que, lo que hay en el data grid, damos F11, y ya columna, queda en diez, damos F11, y J se aumenta inmediatamente en uno, entonces J, ya tiene el valor de cinco, es igual a, número de columnas, menos uno, entonces, como ya sabemos, el número de columnas, es igual a seis, es menos uno, es igual a cinco, esto es igual a cinco, ya aquí, no se cumple la condición, como no se cumple, entonces, se sale del ciclo, y ya promedio, va a ser igual, a suma, dividido tres, aquí cuando yo les decía, el número de columna, menos uno, todavía no, no se cumple, ya se está cumpliendo la condición, esta parte, la podemos dejar para aquí, y en este, columna, menos uno, y ya, es igual a cinco, por eso fue que se salió, porque la I, en ese momento, era igual a cinco, y el número de columnas, era igual a seis, observemos que aquí, cuando ya se sale de este ciclo, y ya no tiene, pues, J no tiene ya ningún valor, miren, que por ejemplo, la suma si la tiene, ¿por qué? porque está, está declarada, en un mayor, ámbito, y en cambio, la J, solamente está, declarada a nivel de este, de este pequeño bloque, entonces aquí, el promedio nos daría, 3.3, podemos utilizar, una función ROM, para poder, redondear, y ya aquí, en la, en la columna cinco, entonces el promedio, se colocaría, el promedio, aquí ya, procesaríamos, el, la fila externa, es decir, para el siguiente estudiante, y ya tendría, un valor igual a uno, estaba en cero, y ya procesaría, el segundo estudiante, haría lo mismo, pues, que acabamos de observar, voy a decirle, continuar, y ya aquí, en este punto, pues entonces, ya procesaría, ya se diría, cuál es el promedio, y cuál es la cantidad, de ganados, pero, observemos, que todavía no hemos visto, cómo se obtiene, esta cantidad de ganados, nos vamos para acá, y observamos, que aquí, ya se hizo, pues, se hizo el cálculo, de la nota final, aquí no le dijimos, pues que, que viniera acá, y luego, o sea, no paró aquí, en esta parte, y luego, también obtenemos, la cantidad de ganados, que es otro, utilizando, otro, método, que también está, en la clase nota, entonces aquí, lo cuantificamos, colocando ahí, una instancia, de la variable, de la clase nota, que se llama nueva nota, lo cuantificamos, y aquí, cuando le decimos cuantificamos, que le estamos diciendo, que, de esta en, de este objeto, vamos a obtener, un método, que se llama, cálculo número aprobados, le mandamos como parámetros, el, el data grid, y el número de filas, y aquí en notas, entonces, observamos, también, el cálculo de aprobados, aquí recibe los valores, en estas variables, y, para poder colocar, esta parte de data grid, debe notas, no debemos olvidar, que aquí tenemos que colocar, esta instrucción, que nos permite, entonces, utilizar, un miembro de Windows, por como es el data grid, entonces, aquí tenemos, el número de aprobados, una variable, de venota, y en esa variable, aquí tenemos entonces, el ciclo, porque aquí, lo que vamos a hacer, es que vamos a recorrer, el data grid, y, vamos a preguntar, por cada valor, del, de los promedios, que hay en el, que el promedio, está en la columna 5, y vamos a preguntar, si es mayor de 3, si es mayor de 3, entonces, en los aprobados, se aumentan en 1, y si no, entonces, queda, no se incrementa, y retorna, un INT aprobados, entonces, este es el cálculo, de los, de los aprobados, ahora, hay que tener, y este es el cálculo, de la nota final, podemos que aquí, esta suma, también se puede colocar, como más, como más, que se me haya olvidado, esta parte, más, igual, y, el valor que vamos a sumar, esto, para la parte del promedio, bueno, espero que esto haya sido, un producto para ustedes, para que se rellenan, su actividad, muchas gracias, y, un producto para que se rellenan,